... Estamos junto a Julieta Domínguez, reina de Comparsa de Arasonu 2014. Comentanos, Julieta, ¿cómo te estás preparando para esta fiesta de los villangelenses? Así es, primero que nada, buenas tardes. Y bueno, este año me toca representar a la Comparsa de Arasonu como su reina y soberana. La verdad que estoy bastante nerviosa por esta experiencia, porque es muy linda después de ser comparsera a siete años, llegar a este punto, ¿no?, al reinado. Y bueno, con respecto a la preparación, ando viniendo a los ensayos. Tengo mucho que hacer, pero me gusta mucho bailar, así que le pongo todas las ganas y bueno, preparando trágica, Rosa. Seguramente las expectativas son grandes, ya que Comparsa de Arasonu el año pasado no se pudo presentar. Y la verdad que sí, con respecto a las expectativas sí, y a las ganas, el doble de ganas, digamos, de salir al corsódromo. Y bueno, con mucha ganas de mostrar lo que la Comparsa está preparando en este año, que es muy bonito y bueno, se va a ver en la calle y el esplendor que tiene Arasonu al que nos tiene acostumbrados. Arasonu presenta fiestas populares, ya sea Jesús María, la fiesta de la nieve, la fiesta de la flor, que lleva representado el carro de la reina y el traje que se da en la ciudad de Buenos Aires, en Escobar. En sí, el traje lleva representado, voy representando una flor y el carro, a las distintas flores que presenta este festival, lo llevo en el carro. Y la música es muy hermosa, como siempre Arasonu elige temas muy significativos, el chamamé que no puede faltar en nuestra comparsa, que es tan popular y que levanta nuestra hinchada, por supuesto. Quiero invitar a toda la gente del Chaco y de sus alrededores a que vengan a conocer los carnavales el 25 de enero que da comienzo el carnaval y que vengan a conocer que no se van a arrepentir de esta experiencia. ¡Suscríbete al canal!